Este es uno en la zona occidental del país, el otro se registró hace unos minutos, reporteros anónimos de HCH nos han enviado las imágenes y esto ha ocurrido aquí en la capital de la república, en el boulevard Fuerzas Armadas, se reporta otro accidente, un motociclista ha salido lesionado, él ha quedado tendido en el pavimento, su motocicleta en otro extremo y por eso es que siempre decimos prudencia sea cual sea el vehículo que usted conduzca para evitar más accidentes viales y tragedias en el país. Esto ha ocurrido hace unos instantes gracias a nuestros televidentes y radioescuchadores.